Hola, soy Alicia Puchbert. Hoy voy a presentaros dos bases de datos de la Real Academia, el CORDE y el CREA, que pueden seros muy útiles como apoyo en vuestras investigaciones o trabajos en la universidad. Lo haré en forma de búsquedas concretas para que así podáis ver con más facilidad las distintas posibilidades que estos dos corpus os brindan. Aquí, efectivamente, en la actualidad, la Real Academia está elaborando, además del CORDE y CREA, otra serie de bases de datos con diseños más modernizados y más adaptados a los adelantos que ofrece la informática, pero todavía pasarán muchos años hasta que puedan ser completados. Pero eso es necesario que sepamos aprovechar adecuadamente los que ahora tenemos. Aquí vemos que, efectivamente, ¿qué es un corpus lingüístico? Deberíamos saberlo. Los corpus lingüísticos son conjuntos de textos que se seleccionan y se ordenan de acuerdo a una serie de criterios explícitos y que pueden ser utilizados, que eso es lo importante aquí, como una muestra real de uso de una lengua. Entonces, el CORDE y el CREA son, por consiguiente, muestras reales de usos de la lengua. Pero son los dos bancos completos que tenemos. El CORDE hace referencia al corpus diacrónico del español, es decir, los cambios que a través del tiempo ha podido ofrecernos la lengua española. Y el CREA es el corpus de referencia del español actual. El CORDE comprende textos desde los orígenes de la lengua hasta 1975 y el CREA recoge textos desde esta época, 1975, hasta el año 2004. A partir de entonces, surgirá la nueva base de datos, que es el CORPES XXI, el corpus del español del siglo XXI, que está todavía en elaboración y por eso no vamos a hablar de ella. Y después surge también el CDH, el corpus del nuevo diccionario histórico, que recoge lo que era el edicionario histórico de la Real Academia. Ahora, ¿qué utilidad puede ofrecer el CORDE y el CREA para la investigación? Tanto el CORDE como el CREA son herramientas sobre la lengua española que ofrecen una gran magnitud de textos y además que se complementan, como hemos visto por la cronología de cada una de ellas. Y a través de ellas podemos, en estas dos bases de datos, podemos estudiar distintas cuestiones. Por ejemplo, pueden ser cuestiones léxicas, gramaticales, literarias, pragmáticas, sociolingüísticas. Veamos en el caso del léxico, por ejemplo, podríamos hablar del origen de algunos términos, el estudio de significado. No va a venir el significado porque no es un diccionario, pero podríamos deducirlo del contexto en el que se encuentre. Podemos hablar de datación de acepciones de palabras, de usos en general a través del tiempo. Desde el punto de vista gramatical, entre otras cosas, podríamos ver cualquier tipo de cuestión gramatical, como puedan ser prefijos, sintagmas, tiempos o formas, o cambio de cualquiera de estas estructuras con el tiempo. En el plano literario hay también muchas cosas que se pueden estudiar, por ejemplo, la presencia e ausencia de palabras, de figuras o de expresiones clave, la tradición de estas estructuras en la lengua, investigaciones sobre paternidades literarias, etc. En el plano de la sociolingüística podemos encontrar también cualquier información sobre hablas dialectales, rasgos lingüísticos del autor, que nos interese en concreto alguno determinar, comparación del lenguaje de hombres y mujeres, etc. En el plano de la pragmática discursiva podemos ver inventarios lingüísticos y su uso comunicativo. Podríamos establecer también aspectos contextuales de los textos y estudiarlos. Y finalmente se me ocurre que también podríamos utilizar el CORDE y el CREA para otros desarrollos informáticos, por ejemplo, para traducciones automáticas o para diccionarios electrónicos. Ahora buscamos la página de la Real Academia, buscamos en googlerae.es y vemos que aquí en el banner de la izquierda nos aparecen los distintos bancos de datos. Los dos primeros son el del siglo XXI y el histórico, que ahora mismo no nos interesa, y aquí tenemos después el CREA y el CORDE. Vamos a empezar por el CORDE, que los dos tienen estructuras muy semejantes, pero el CORDE es algo más complejo y es el que vamos a empezar viendo. Fijémonos que una vez que damos a CORDE, aquí nos explica un poco más sobre lo que es el CORDE y pasamos a continuación a acceder al CORPUS. En primer lugar, tenemos la posibilidad de establecer la consulta. Podemos preguntar sobre cualquier cuestión que nos interese. Supongamos, en este caso, que queremos saber algo sobre perder la cabeza y saber en qué fecha surge por primera vez. No lo sabríamos. Entonces, no vamos a poner ninguna fecha y vamos a dar simplemente BUSCAR. Fijaos que podríamos haber establecido una cronología, quiero saber perder la cabeza en tal fecha y tal otra, pero estamos desorientados, por eso es una primera búsqueda, no sabemos en qué época aparece por primera vez, por eso tampoco ponemos autor, ni ponemos obra, ni sabemos en qué tipo de obra puede aparecer, si es el libro, periódico, etc. Por tanto, colocamos en todos, en cualquier caso. Y también, en cuanto a temas, también cualquier tema. Vamos a buscar y entonces nos muestra, fijaos, los resultados. Aquí nos aparece perder la cabeza, en lo medio de CORDE aparece 90 casos, en 72 documentos. Esto, fijaos, que sería entre los orígenes del idioma hasta en 1975, en todos aquellos documentos que ha recogido este corpus, que no son todos los documentos existentes, por supuesto, en el español. Aquí nos dice, quiere filtrarlo por casos, podríamos filtrarlo también por documentos, pero vamos a verlo por casos, y la ratio va a ser de 10. Así es que, damos aquí a recuperar. Esperamos un poco, y ya nos ha recuperado. Fijaos, que lo hemos dado para recuperar como concordancias. Así sabemos más claramente, rápidamente, de forma global, pues con qué tipo de elementos se combina esta locución, perder la cabeza. Vemos también los años de publicación, y si vamos un poquito más a la derecha, veremos también el autor y el título de la obra en donde cada una de estas aparece. Entonces, podemos comprobar, entonces, por cronología, que aquí tenemos, vamos a ponerlo un poquito más a la derecha para verlo un poquito mejor, tenemos, por un lado, el caso de Espronceda, que en el año 1834 la utiliza, y dice, y no perder la cabeza en caso de que esta ya sea mala hora tal, tal. No sé qué es ese tal, tal, que he dicho, por tanto, cliqué encima, y entonces me aparece el párrafo completo en el que este sintagma se documenta. Y aquí podemos leer exactamente dónde está, y vemos aquí abajo que nos constará el año de publicación, el autor, el título, el país, el tema, y sobre todo, la edición de la que se ha extraído este ejemplo. Y que es esta edición la que está recogida en el corde, en el corpus. Así es que la primera, miraríamos también las distintas, pero en fin, las distintas páginas siguientes, pero efectivamente la primera documentación que el corde ofrece, que no quiere decir que sea la única que existe, pero en fin, ya tenemos una idea que hacia principios del siglo XVIII, lógicamente, esta locución, esta expresión, está ya más o menos localizada. Volvamos otra vez a los comienzos, vamos a acceder a una nueva consulta. Vamos a complicarla un poco más, vamos a ver, entonces, en este caso, la palabra castilla. nos interesaría conocer la palabra castilla, quizás, en Antonio Machado. No sabemos exactamente si tiene el corde recogido en los campos de Castilla, por eso daremos a nómina de autores. Y vamos a ver, entonces, aquí, qué obras tiene recogidas el corde de Antonio Machado. Para ello, nos pide el autor. Vamos a poner primero el apellido, necesariamente primero el apellido, después ponemos una coma y después ponemos Antonio. La obra, de momento, no vamos a poner ninguna y vamos a hacer que nos busque todos los documentos que haya. Dice la sintaxis, en este caso, no nos vale. Vamos a quitarle un espacio, volvemos a buscar y fijaos que efectivamente no lo, como normalmente hubiésemos puesto una coma, no ponemos ninguna coma, se pone uno al lado del otro con un espacio de por medio y nos dice cuáles son las tres obras que recoge. Son las soledades, galerías y otros poemas, los campos de Castilla y de un cancionero apócrifo. Pues ahora vamos a establecer, a partir de aquí, ya sabemos que sí que recoge los campos de Castilla, vamos a intentar saber cuántas veces en estas tres obras aparece el término Castilla. Así que ponemos Castilla, ponemos Machado, Antonio como autor y ahora buscamos y nos dice que hay 37 casos en un solo documento, por consiguiente solo hay un documento que lógicamente en este caso será los campos de Castilla donde en 37 ocasiones nos aparece. Fijaos que podemos recogerlo por concordancias, como hemos hecho antes, podemos recogerlo por documentos, si lo ponemos por documentos vemos que efectivamente es en campos de Castilla donde aparecen las documentaciones. los 37 casos. Podemos recuperarlo también por agrupaciones para saber fijaos así si lo buscamos por agrupaciones que otros elementos se combinan con los campos de Castilla por ejemplo Castilla de, Castilla del, Castilla miserable, Castilla con dos palabras de dos palabras combinaciones o agrupaciones de tres palabras serían estas o de cinco palabras. En un momento determinado a lo mejor nos podría interesar saber exactamente las agrupaciones para algún tipo de trabajo que estemos nosotros realizando. Pero en principio vamos a ver simplemente las concordancias recuperamos por concordancias y aquí vemos también las combinaciones no extraídas pero nos dice exactamente la obra que es los campos de Castilla en este caso y lo vemos todo claramente. Si alguno de esos ejemplos nos interesa por alguna cuestión de investigación pues entraríamos haciendo clic sobre la palabra Castilla y entonces nos lo ofrecería en su contexto completo en el párrafo en el que se documenta. Otra posibilidad de búsqueda sería la de poder elegir entre dos variantes de una misma palabra. Por ejemplo la palabra aradro era la forma que antiguamente tenía el arado pero no sabemos exactamente si era más habitual la forma aradro o la forma arado. Para ello escribimos las dos aradro o arado nos buscará cualquiera de las dos. Vamos a establecer para que no sea una cantidad excesiva de documentos los que tenga que buscar y como lógicamente en épocas posteriores a la edad media la forma aradro no va a aparecer pues vamos a poner que nos busquen los documentos que existen recogidos en el corte entre 1100 y 1200. Y veremos aquí en este caso buscamos todo lo que tengan y dice que nos aparecen cinco casos en dos documentos. Vamos a recuperarlo por concordancias y vemos que en este ejemplo nos aparece dos ejemplos de aradro por dos ejemplos tres ejemplos de aradro por un ejemplo de arado. Podemos buscar en época posterior entre 1200 y 1300 y así veremos como aquí nos aparecen 89 casos en 30 documentos. Recuperamos y vemos que en este momento entre 1200 y 1300 el número de ejemplos de aradro es muy superior al de arado aquí en esta primera página solamente tenemos este que sería el único que hay de arado pero en todos los demás casos son de aradro veamos en las páginas siguientes donde efectivamente sigue habiendo algunos ejemplos de arado pero los habituales son mayoritariamente los de aradro. Volvemos pues entonces hacia atrás y vamos a cambiar la fecha y vamos a poner entre 1300 y 1400 y en este caso al recuperar comprobamos que sigue habiendo mayoría de ejemplos de aradro por tanto durante este periodo de 1300 a 1400 el aradro sigue prevaleciendo cambiemos pues y pospongamos un poco más la fecha y coloquemosla entre 1400 y 1500 y ahora es cuando vemos que efectivamente entre 1400 y 1500 se invierte el uso prevaleciendo la forma arado sobre la forma aradro que hay algunos ejemplos de ella como podemos ver aquí en esta segunda página pero que desde luego ahora lo mayoritario es arado así es que sacamos la conclusión en que convivieron desde los primeros tiempos de los orígenes del español las formas aradro y arado y que entre 1400 y 1500 impuso la forma arado a la forma aradro vemos ahora la utilización de los comodines podemos utilizar en nuestras búsquedas comodines dos tipos de comodines el que es la interrogación o el que es simplemente el asterisco la interrogación sirve para sustituir un solo carácter en la posición en la que lo insertemos un solo carácter de la palabra es muy útil por ejemplo para búsquedas de palabras que pueden estar escritas con o sin acento ejemplo veamos la palabra periodo tenemos la posibilidad de que sea periodo con acento o periodo sin acento vamos a buscar estas dos palabras por ejemplo en los últimos siglos entre 1800 y 1900 de acuerdo buscaríamos y en este caso nos dice que filtremos nos aparece documentos nos dirían que documentos aparece pero no nos interesa ver los documentos queremos ver concordancias damos aquí a filtrar y nos aparecerán entonces las concordancias vamos a recuperar y veríamos pues las formas que hay unas con acento que son las mayoritarias y hay algunas que son las minoritarias como aquí abajo vemos que son las que no llevan acento habría que recorrer absolutamente todas las páginas para poder determinar que es lo que más prevalece en estos casos ahora fijémonos que podemos volver atrás y podemos ver estadística entonces en esta estadística nos dice en qué países se utiliza en qué los casos generales de estas dos formas pero cuidado fijaos que en esta estadística no nos distingue si la forma es periodo con acento o periodo sin acento entonces la estadística nos sirve en algunas ocasiones simplemente para saber en qué países surge en qué tipo de textos aparece en estas palabras recogidas que a lo mejor en alguna ocasión puede ser no es de utilidad hay otra cosa importante y es que nosotros podemos pasar de la consulta de este periodo del corde a hacer la consulta de ese periodo también en el CREA quiero pasar al CREA y esa es la ventaja que tiene que aquí abajo está la posibilidad de hacer clics y que pasamos inmediatamente al CREA fijémonos que la forma de consulta es semejante la diferencia que hay entre el CORDE y el CREA es que el CREA reúne también documentos orales que se han podido ir extrayendo desde 1975 hasta el año 2004 como os he dicho antes entonces en ese sentido es diferente y el tipo de texto que nos aparece también aquí sería el texto oral que realmente no es muy elevado el número de ejemplos que tiene pero sí que en algunos casos nos puede servir más o menos para establecer de qué se trata entonces aquí buscaríamos la forma periodo y la estableceríamos entre 1990 por ejemplo y el 2004 que es la última fecha que recoge a ver si en esos últimos años hay muchos ejemplos de una forma o de otra dice que son demasiados ejemplos así es que como son demasiados las muestras vamos a establecerlo sobre periódicos a ver si tiene ejemplos sobre periódicos cuántas veces nos aparece sobre periódicos no sobre todo también siguen siendo muchos elementos así es que dentro de los periódicos ya que son muchos vamos a acotar la búsqueda a que sean periódicos argentinos en los que queremos saber en esas fechas qué se escribía más si periodo con acento o sin acento y aquí nos aparece ya una cantidad de datos que son 411 manejables y por tanto le damos a recuperar y aquí vemos pues que efectivamente en toda esta página todos son ejemplos con acento aquí en esta otra página seguimos viendo que las formas con acento son las que dominan y en esta otra vemos que también hay algunos ejemplos sin acento pero que los ejemplos con acento son los que prevalecen en estos casos podríamos después si nos interesase ver qué ocurriría en los periódicos colombianos o los periódicos españoles para comprobar efectivamente si sigue prevaleciendo la forma con acento sobre la forma sin acento pasamos nuevamente ahora al al corde y vemos aquí que vamos a tratar de emplear otro comodín que es como os he dicho el asterisco por ejemplo puede interesarme buscar palabras comenzadas por ciertas letras o prefijos y que finalicen con un sufijo determinado veamos por ejemplo palabras que comiencen por log luego le pondríamos el asterisco y luego el sufijo pero veamos esa forma entre mil cien de los orígenes del español y 1300 damos a buscar y efectivamente nos dan dice ver estadística y en la estadística vemos que hay ejemplos en la prosa jurídica en la prosa religiosa en el verso narrativo en la prosa científica lo que nos interesa saber en concreto al recuperar las concordancias es qué palabras qué términos son los que nos han aparecido nos aparece en primer lugar logrero logrero el que no puede peindrar por sí ni por el señorío dice por cuillir ni logrero ni otro puede peindrar y aquí dice aquel es dito logrero que por deudo de la usura o por el logro peindra etcétera etcétera claramente vemos que no es un diccionario pero que por el contexto podemos deducir que logrero es la persona que da a logro o que presta con usura no es la única forma que nos ha parecido nos ha parecido también otra forma que es la forma logrero y nos aparece aquí debajo como vemos en 1250 la forma logrero la forma logrero vamos a verla con más claridad dice todo hombre que logare a otro su casa e fixiere en ella mala vida etcétera y entonces dice etornarla la el logrero que recibió si no quisiere es decir nuevamente vemos que aquí en el fuero de Viguera y Valdefunes la forma logrero tiene el mismo sentido que la del logrero de antes es decir persona que da logro o que presta con usura la diferencia es que en este caso la forma mantiene sin perderse la O es decir en este caso no hay síncopa y por último nos aparece la forma logero la forma logero es si damos sobre ella claramente dice el su logero del su servicio o más abajo nos nos puede decir dice su logero su logero doblado si lo leemos todo despacio veremos que efectivamente lo que se deduce aquí es que logero significa salario jornal es decir que va a cobrar su salario doblado en este caso podríamos comprobar si esta forma salario que es por la que nosotros hoy sustituiríamos este término logero que no es tan usual en castellano actual existía o coexistía con la forma logero así es que buscaremos aquí la forma salario en esa misma época entre 1100 y 1300 vemos si también existen ejemplos y observamos que efectivamente hay 38 casos en 11 documentos vamos a recuperar en este caso mantenemos las concordancias y renderle su salario doblado luego quiere decir salario doblado o logero doblado serían palabras que convivirían en una misma época podríamos pensar si se trata de preferencias dialectales o no entre salario y logero por lo cual buscaríamos saber el origen de esos documentos y trataríamos de determinarlo bien ahora no tenemos tiempo de hacerlo pero son distintas posibilidades que se nos ofrecen volvemos ahora a utilizar nuevamente el asterisco ahora para otro tipo de búsqueda por ejemplo de variantes gráficas bien es verdad que las variantes gráficas han sido muchas veces criticadas en el corde puesto que se ha normalizado bastante la grafía en cualquier caso deberíamos a partir de los resultados que aquí se nos ofrezcan consultar los manuscritos o consultar las ediciones facsímiles para comprobar que efectivamente los resultados son fidedignos por ejemplo la palabra cuchillo queremos saber si se decía cuchillo cuchello cuchello qué variantes había en una época determinada para ello ponemos cuch a continuación pondríamos el asterisco y luego la terminación yo para que nos ofrezca todas las variantes vamos a verlo por ejemplo entre 1200 y 1300 damos a buscar y nos aparece nuevamente concordancias que es lo más cómodo para verlo normalmente efectivamente vemos que tenemos muchas variantes gráficas al haberlo colocado así nos aparece por un lado todas las palabras que los resultados que aparezcan con una sola e con ye con yei es decir con grafías diferentes pero también nos aparece la forma cuchillo ya simplificada iríamos recorriendo todos y cada uno de las páginas de los documentos que nos aparecen iríamos viendo efectivamente si quisiésemos pues cuál es la forma que tiene más repercusión en la época y en qué documentos aparece y una vez teniendo estos datos si quisiésemos corroborarlo yo como he dicho antes iríamos a las fuentes es decir al propio manuscrito para poder en estos casos determinarlo bueno pues estas han sido algunas de esas posibilidades de búsqueda que os he ofrecido y bueno deseo que a partir de ahora os intereséis mucho más por estos dos elementos de búsqueda que son el Corde y el CREA gracias a todos y el CREA y el CREA